En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Dios que tiene predilección por los pequeños y sencillos esté con ustedes del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo exclamó Jesús Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos Sí Padre, porque así te ha parecido mejor Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que al Padre y nadie conoce al Padre sino al Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar Hermanos, hermanas, en el corazón de Dios hay una predilección por los sencillos, por los pequeños, por los humildes Dios ama a todos pero se inclina preferentemente por ellos, por ellas como también lo hace su opción preferencial la Iglesia que tienen los sencillos y humildes que encantan, que encandilan, que enamoran al propio Dios y un día el corazón generoso de San Alberto Hurtado tienen una fragilidad, tienen una disposición de corazón que los hace necesitados y por lo tanto vulnerables y abiertos a la gracia lejos de la autosuficiencia arrogante lejos del orgullo de la vana gloria los humildes, los sencillos son los predilectos de Dios y curiosamente, como lo canta María en San Magnificat Dios derribará del trono a los obedios y enaltecerá a los humildes con San Pablo en su carta a los Corintios también reflexionamos como Dios elige precisamente lo que el mundo tiene por débil, por poca cosa para humillar, dirá el apóstol de los gentiles a los que creen que son algo pidamos la gracia de gloriarnos solo en Dios y de conservar esa humildad de hacernos pequeños a ejemplo de Cristo, el Hijo de Dios creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti que les bendiga a aquel que ama a los sencillos y humildes el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!